Bueno, recientemente terminamos de presentar, ha ingresado un proyecto relacionado con la problemática que está sufriendo la Casa del Niño. Estamos teniendo versiones encontradas en ese punto. El espíritu del proyecto es acercarle al Departamento Ejecutivo un pedido, que en caso de aprobarse, sea un pedido desde este Consejo Deliberante para darle solución a las problemáticas que la Directora de Coordinación ha referido en distintos medios y en diversas notas. Incluso hoy a la tarde hay una reunión informativa a la cual muchos de los concejales no podremos asistir. Yo como miembro de la Comisión de Cultura, precisamente a esa hora tengo una reunión de comisión y bueno, por ese motivo también me comuniqué con la coordinadora para explicarle las causas por las que no voy a estar. Y consideramos que tenemos que hacer nuestro aporte y nuestra ayuda desde acá. La situación parece un poco más compleja que la falta de recursos. Estamos analizando en el bloque no darle un tratamiento sobre tablas, sino pasarlo a una comisión. Hablé con la señora Goñi como para que ella pueda estar presente y brindarnos no solamente a nosotros, sino a todos los concejales cuál es la situación actual que ella ve en relación a la Casa del Niño y al funcionamiento. Y bueno, estoy a punto de tener una reunión también con el Presidente de la Comisión para poder escuchar también... De la Comisión Cooperadora. De la Comisión Cooperadora, sí, de la Comisión Administradora. Así que bueno, hay distintas versiones. Lo que nos preocupa son las falencias que sufren los niños. Son chicos que por distintas circunstancias tuvieron que ser albergados en la Casa del Niño. Esta casa de abrigo no solamente alberga niños de Coronel Rosales, sino también en muchas oportunidades de la zona. Y bueno, lo preocupante y el foco nuestro está más allá en la herramienta que podamos dar para que estas situaciones se solucionen lo antes posible, en favor de ellos que tengamos en cuenta que son niños que están pasando por situaciones sociales y económicas complicadas que los llevan a tener que estar en esta institución. Y bueno, sumado a esto, problemas edilicios o problemas internos dentro del funcionamiento de lo que es la administración de la Casa del Niño, bueno, creo que los primeros perjudicados son ellos y que en esto tenemos que tratar de salir todos juntos y con un mensaje para poder brindar las herramientas y la ayuda necesaria para que esto se solucione lo antes posible. La nota es bastante dura, la nota que ha enviado la directora, que además es la tutora de los niños, en relación a las carencias que están teniendo. Yo el hogar lo he visitado, la casita la visité, porque bueno, desde mi otro rol también he tenido alumnos de la casita y bueno, y saber que a pesar de las situaciones por las que ellos atraviesan, tengan que estar viviendo este tipo de necesidades, bueno, es muy doloroso y pega muy fuerte en toda la comunidad. Entonces, bueno, tenemos que ver de qué manera aunar esfuerzos y tratar de solucionar cuanto antes esto, cada uno desde el sector que le corresponde.